Los álbumes son tan hermosos que nos parece mal que solo los disfruten los niños. Entonces, estamos empeñados en hacer álbumes para todas las edades, sean jóvenes o mayores. Muchos de ellos realmente sirven para cualquier edad. Hay algunos que no tienen una edad concreta. Nos pasa a veces en las ferias, en San Jordi, por ejemplo, que viene una persona, el ilustrador, porque se suelen pedir la firma del ilustrador. Nuria, lo siento. El ilustrador le saca una firmita. En este caso gano yo, ¿no? Y un dibujito y te dice la señora o el señor, bueno, es que es para mí. Y te lo dicen así como con mucho pudor, pero mucha gente se compra álbumes para ellos porque son muy hermosos. Muchos están muy bien hechos y la verdad es que el público joven y adulto yo creo que los disfruta igual.